La importancia que tienen estas áreas para una serie de cosas, por ejemplo, para controlar las inundaciones, porque absorben, retienen el agua de las inundaciones, para recargar los acuíferos, de los cuales nos servimos luego para el consumo humano y agrícola de todo tipo. Sirven para, en determinadas zonas, sobre todo en las zonas áridas, crear microclimas menos áridos que el entorno en su conjunto. Y además sirven para una serie de actividades humanas económicas de beneficio para el ser humano, como es la pesca, sobre todo la pesca artesanal, también para la purificación del agua. Los humedales sirven mucho como sistemas de purificación natural de las aguas contaminadas, cosa que todavía hace mucha falta en el mundo porque hay millones de personas que todavía no tienen acceso al agua potable. Entonces, más y más, las sociedades en su conjunto y los gobiernos están tomando conciencia de la importancia de estos ecosistemas y por qué es necesario preservarlos, lo cual no quiere decir que no sigamos perdiendo humedales. Sobre todo cuando hay hambre de terrenos construibles, los humedales todavía pasan a la historia porque se los convierte en áreas urbanas y donde se levantan viviendas y rascasieros. Gracias.